El aeropuerto de llegada El aeropuerto de llegada No tocar en la medida de lo posible superficie No levantarse de su asiento Y si es necesario Mantener siempre la distancia mínima de seguridad en el pasillo Cubrir su boca y nariz con pañuelos desechables O el codo alto cero estornudar Mantener una correcta higiene de manos No tocar en la medida de lo posible No tocar en la medida de lo posible En caso de evacuación o emergencia Debe seguir las instrucciones de crew Debe seguir las instrucciones de uso El manejo de la mask debe cumplir con las indicaciones de salud En cuanto de la duración En el caso de la aplicación Las instrucciones de las manos Las instrucciones de las manos No dejar en la campanilla No estarán las instalaciones No se están en la mesa Si así, siempre mantenga una distancia mínima de seguridad en la isla. Cuerva tu nariz y nariz con tisus disponibles o tus brazos flexibles cuando lloran o lloran. Maintain proper hand hygiene. Estimados pasajeros, este vuelo cuenta con nuestro sistema de entretenimiento a bordo Regional Play. A partir de este momento ya pueden utilizarlo. Sigan estos sencillos pasos para acceder y disfruten gratuitamente de la mejor prensa y contenidos digitales. Activen el modo avión de sus dispositivos. Conectense a la red Windy Regional Play e introduzcan www.regional-play.com en su navegador. Noticias del día, series, programas, juegos y muchos otros contenidos les están esperando. Les deseamos un feliz vuelo. Queridos pasajeros, en este vuelo tenemos nuestro libre sistema de entretenimiento a bordo Regional Play. Desde ahora, es disponible. Seguro simple steps para conectar y disfrutar el mejor prensa y contenidos digitales. Activate tu teléfono en airplane mode. Connecte a Wi-Fi Network Regional Play y introduzcan www.regional-play.com en tu browser. Tv, shows, news, games y mucho más esperando por ti. Te deseamos un placer de vuelo. Buenas tardes, el comandante Alchardina y todos ustedes les damos la bienvenida a bordo. Les agradecemos haber elegido este vuelo de feria operado por la compañía Nostrum en código compartido con American Airlines y Qatar Airways. Asimismo, damos un saludo especial a nuestros clientes y para Proce One World. Nuestro volaje de durará de aproximadamente 50 minutos. Durante todo el vuelo podrán usar los dispositivos electrónicos permitidos siempre que los mantengan en modo avión. Para el despegue y utilizaje, los dispositivos más voluminosos como ordenadores portátiles deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior bajo el asiento delantero. Si nota que la batería o su dispositivo electrónico está dañado, se calienta. Produce humo, lo ha perdido que la estructura del asiento informe inmediatamente a la tripulación. Asimismo, por motivos de seguridad, en cualquier momento del vuelo, la tripulación podrá requerir que se apaguen y guarden todos los dispositivos. Coloquen su equipaje de mano debajo del asiento delantero o en los compartimentos superiores, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. En caso de evacuación del avión, deben dejar el equipaje a bordo. Ahora, por favor, rechense al centro donde la seguridad, pónganse cómodos y comprueben que la presión de la ventanilla está abierta para el despegue. El respaldo de su asiento está en posición vertical y somos apegada. Les informamos que no está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. A continuación, vamos a mostrar las instrucciones de seguridad. Durante la misma, les recomendamos que no hagan uso auriculares. Igualmente, les recomendamos que durante el vuelo cumplan con las instrucciones de la tripulación, de los carteles y de las señales luminosas, y lean con atención la tarjeta de seguridad que tiene en el bolche delantero. Gracias por volar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.